Con más de 20 años al servicio comunal, Luis Eduardo Rodríguez hoy vive en estas condiciones. En estas condiciones ya voy para dos años. Doy gracias a Dios por tenerme vivo, gracias a Dios por la ciencia médica que me dio la oportunidad de vivir de nuevo. Sin embargo, su incapacidad no es impedimento para seguir ayudando a quien lo necesita. Estoy aquí luchando como siempre, primero por sobrevivir y segundo por las comunidades que tanto necesitan la experiencia, necesitan la amabilidad de una persona que entienda lo que es un trabajo comunitario. El único apoyo que ha recibido es el de la policía, quien viene recolectando ayudas pero necesita aún más. Él requiere con urgencia una neverita para guardar la insulina y guardar algunos elementos ya que él lo guarda donde los vecinos y es incómodo uno ir siempre donde un vecino a buscar algún elemento. También con alimentos no perecederos. Él también duerme en un cuarto que no es de pronto, o sea, es un cuarto pero no es de pronto la condición adecuada. Sería bueno para también arreglarle el cuarto a él y vivir como una persona pues digna, sí, por así decirlo. Las personas que deseen ayudar se pueden comunicar al 317-504-8220.